Bueno, y luego, a ver, este fin de semana hubo un despapalle con las amigas de Wendy. Resulta que de repente, tú sabes que al interior de la casa Wendy se la pasa diciendo, voten por Sergio, que se quede Sergio, voten por él. Y de repente las amigas salen y dicen, menos Paola, salen y dicen, oigan, vamos a votar por Raquel, ya no votemos por Sergio. Votemos por Raquel Vigorra. Y todos así de, si su amiga está pidiendo al revés. Y pues resulta que más duraron en pedir los votos que en que les tumbaron el evento. Porque sale Paola. La otra perdida. La otra perdida a decir que es que ya son varias, son como seis, siete perdidas, ¿no? Ya no son tres. Bueno, pero las que hacen show son tres, ¿no? Pues no, ya son muchas. ¿A poco ya hay varias? Sí. Ustedes que tienen canales y todo, pero. Sí, sí, sí. Pues ya es todo un grupo de amigas. Y entonces sale y dice, Paola, se vendieron. A mí me habló un fan de Raquel Vigorra ofreciéndome dinero. ¿Para qué? Para que yo hiciera lo mismo. Pero yo no acepté. Pedir que voten por ella. Exacto. Y hasta atrás, hasta sube un video donde están hablando con la persona, con este fan, que empezaron a inventar que era Pablo Chagra. Y ya salió Pablo Chagra a decir, oigan, ¿cuántas voces así no hay? No manches, no soy yo. No me inventen esas cosas. Yo, dice, ¿yo qué voy a andar pagando? Apenas si puedo pagar la letra de la camioneta. ¿Qué voy a andar pagando? ¿Quién dijo la Paula? A Pablo Chagra. A Pablo Chagra. Porque le echaron la culpa que él era el fan de La Vigorra. Ya. Ok. Y dijo Pablo Chagra que no, que no es él. Que eso es un invento. Se parecen las voces. Sí. Pero se armó un desastre. Porque era un en vivo tras en vivo de todas. De que no, de que sí, pero sí me vendí. Ay, no, no acepté. Que sí me dio para mi refresco. Ay, no, que no. Fue un desastre. Bueno, pero si ya lo está diciendo Paola, quiere decir que hubo algo, ¿no? Yo sí le creo a Paola. Pero pues ni así salió, ni así se quedó la Vigorra. No. No alcanzaron con eso. Que ayer, por cierto, que se cayó la página, ¿no? De los votos. Se cayó. Que se cayó. Pues según Galilea hubo como seis millones de votos, lo que nunca había pasado. Ajá. Y que estuvo muy cerradito. Ajá.